O sea, nosotros habíamos llegado a la expresión de que sigma z igual al esfuerzo normal dividido el área de la sección y que ese valor se mantenía constante a lo largo de la sección si el esfuerzo normal era constante y la sección constante. Pero fíjense que para independizarnos de la forma en que nosotros aplicamos la fuerza T hay un principio de Saint-Venant, o sea, enunciado por Saint-Venant, que este régimen de tensiones vale para secciones alejadas de donde tenemos aplicada fuerza concentrada. Porque fíjense si esta es la última sección y acá yo tengo aplicada en el baricentro de la sección la fuerza P la tensión normal que tenemos en ese punto va a ser cero. O sea, que este régimen de tensiones vale para tramos o secciones alejadas de donde tenemos aplicadas fuerzas concentradas. Este principio de Saint-Venant lo vamos a tener en cuenta en todas las solicitaciones simples que vamos a plantear porque así nos independizamos de la forma en que aplicamos las fuerzas. O sea, incluso P no puede estar aplicada solamente ahí en el punto, porque si no sería una resistencia infinita ahí. Exacto. O sea, las tensiones acá en puntos justo donde tenemos aplicada P sería... Claro, eso tiene que ser, o sea, se suele llegar a ser con un taladro, se le pone una ampolla química, se queda todo esto bien y la carga va a ir tomando así hasta llegar a que tome esta sección, la carga, ¿no? Pero como decía el ingeniero, esta parte no está soportando nada.